ALEJANDRO DE NITIBILO ingeniero, filósofo, cuántas cosas Alejandro en tu vida, en tus más de 70 años, hoy día jubilado de la escultura me dices, que ya el cuerpo no te permite seguir trabajando la madera como hiciste durante tanto tiempo, pero con muchas ganas de compartir lo que sabes y te quería llevar justamente a ese tema, el arte, el conocimiento. Tú, a pesar de que estás radicado allá en NITIBILO, al final eres sanjavirino como todo, como generalidad. ¿Cómo ves la cultura en San Javier? ¿Cómo te gustaría que fuera la cultura en San Javier? Yo creo que de unos días voy a publicar y voy a hablar de algo muy importante que es lo que nos hace falta en San Javier, como en todas partes del mundo, es que nos juntemos, que nos conectemos, ir buscando qué es lo que tú hiciste y qué es lo que estás haciendo y qué han hecho los otros, cómo nos vamos mostrando. Me gustaría juntarme acá en San Javier, conversar con las personas que me han hecho cosas, recordar que en el año 2000, cuando hice la primera obra que es la simbología de acá, ya aparecen muchos personajes que son de acá en San Javier, hicimos un gran homenaje, y digo, ¿por qué no somos capaces de juntarnos a estar para conectar con nosotros mismos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que tú puedes proponer de los demás? ¿Sabes tú? Yo durante 30, 20 años, 40 o 50 años, a esto vine yo a la tierra. ¿Y los demás qué han hecho? Y lo que han hecho lo tienen escondido. ¿Por qué? Si yo sé que hay gente muy linda aquí en San Javier, pero ¿por qué estamos desconectados total? A mí me da pena. Yo vengo aquí a San Javier y no sé, ¿a qué vengo? Porque toda la gente anda viendo, comprando y haciendo todo. No hay más que hacer. Entonces digo, mira, me gustaría conectar, y lo que le voy a proponer ahora a San Javier, juntémonos para mostrar lo que hemos hecho y qué es lo que queremos seguir haciendo. Hay obra. Bueno, tú tuviste la fortuna de conocer a personajes importantes. Conversábamos el otro día del arte de San Javier, justamente con motivo de... Se dio la oportunidad. Los 150 años de la comuna, me parece, ¿no? Por ahí fue el hilo que lo fue juntando un poquito a los hacedores, a los artistas de la comuna. Claro. Mira, a mí me tocó la casualidad porque yo nací en Nidilo, siendo muy niñito, y me llevaron a tratar de educar en Talca. Y siempre pasé entre Talca a Nidilo y siempre pasé por fuera a San Javier. Y después, en el 2000, recién entré a San Javier, y ahí me encontré con un personaje que me dice, don Alejandro, ¿qué podríamos hacer como una escultura, una obra para San Javier? Ya dije, hagámosla. Y para eso Talca sale la obra, es decir, oye, hacer una obra simbólica de lo que es la base sólida de lo que es San Javier, es la tierra. Y desde la tierra está la agricultura, y de ahí está la viña. Estamos hablando de los obreros de la viña. Claro, entonces ahí surge el hombre que viene a trabajar en la viña y que hace la tierra. La base, la conformación de lo que es San Javier, es la tierra. Y ahí suman los que llegan entonces ahora las personas que vienen a conformar un pueblito que es San Javier. Pero la base sólida de todo esto, la base sólida real, es el campo, y el campo en todo Chile. Pero aquí en San Javier tenemos la suerte de hacer muy buenas tierras y donde salga la agricultura y sabe lo que es el vino. Y ahí surge entonces esta obra, el hombre que representa el simbólico del obrero. Y ahí fue cuando salió la obra para hacer la obra. Y después cuando terminé la obra, terminé la obra para entregarla, de ahí surge el encuentro con varios amigos, Mario Oltra, La Milagro, La Oriana, José, muchos más que eran personas de aquí en San Javier, que son, mira, la mezcla de campesinos y de aquí de la ciudad del pueblo. Oye, hagamos, juntar a la gente para rentar, hacer un homenaje a nosotros mismos los campesinos. Y eso es lo que yo quiero ahora mostrar, juntar a la gente para mostrar todo esto que hicimos. ¿Has estado fabricando un poco ese homenaje, ese encuentro en tu propia casa? Te hago la pregunta porque he visto fotografías, he visto publicaciones donde hablan de un lugar que tú construiste. O sea, de repente dejaste de lado la escultura y te pusiste a hacer construcciones de casa o de recintos habitables, pero con una particularidad bien grande por lo que he visto, por la foto. Todavía no he llegado a la casa de Alejandro, pero ya llegaré algún día, espero. Que el grueso es tierra, tierra y madera. Tierra es que mi campo, yo tengo, afortunadamente, tres propiedades. Y dentro de ese campo, yo voy a vivir en el campo. Y lo único que lo voy a hacer es con cemento, ni con fierro. La base de la construcción se sostiene sobre la tierra. Tierra, agua, madera. Yo tengo más de diez construcciones que son de mi campo. Salones, talleres, una cosa o otra. Permanentemente tengo diez construcciones. Solamente ver. Si tú vas a realizar, tú tienes mi página donde aparece. Oye, una casa, otra casa, un salón, un taller. Tengo una cabaña. Oye, tengo un salón grande. Y ahora estoy pensando construir un anfiteatro para mil personas. Buen desafío, ¿eh? Y le empezamos allá la semana pasada. Y esto es para Niribilo. Y es de Niribilo. Y es mi centro cultural, de Alejandro Niribilo. Yo nunca he pedido un peso para hacer lo mío. Pero estoy dispuesto a regalarle a todo el mundo lo que yo entrego. Ahora, por ejemplo, cuando yo vine de Santiago, al fin de semana de Santiago, apenas me quiero ir a la clase. Y me dio pena decirle, ¿saben qué chiquillo? Yo lo invito ya. Lo recibo aquí. Y no les voy a cobrar. Me da pena. Como un joven que quiere aprender a hacer algo. Y que ellos tengan que estar pagándome. Digo, ¿por qué no el Estado se preocupa de entregar, ayudar a estos jóvenes que quieren atender? Y eso es lo que estoy proponiendo. Le dije a esta gente de Santiago, vengan. Yo les doy todo lo que tengo que hacer. Yo les voy a mostrar cómo se hacen las cosas. Yo les voy a mostrar. No tengo nada que enseñarles. Yo lo que voy a hacer es, voy a mostrar lo que he hecho. Tengo 65 años de experiencia en el arte y en la construcción. Yo les digo, los niños, miren, niños, esto es lo que tenemos que hacer. Y como toda la vida lo he estado haciendo solo, ahora lo que yo digo es que estoy muy cansado. Entonces digo, ¿y por qué entonces los demás no me ayudan? ¿Por qué aquí en San Javier, por ejemplo? ¿Por qué no dicen, oye, hay niños aquí en San Javier que tienen talento? Nadie les enseña, nadie les muestra. Yo digo, ya, llevémoslo a mi libro. Yo tengo un taller, tengo talleres. Toda mi vida trabajando en la Pontificia Universidad Católica, en la TAC, y muchas otras universidades, haciendo clases para las universidades. ¿Y por qué no puedo entregarle a los niños en el campo de tener las herramientas? Las herramientas. El día domingo había un grupo de gente que buscando cómo eran las herramientas. Nunca habían visto una herramienta. Aquí está la herramienta, aquí está la práctica, está todo, todo, eso fue mostrando. Y cuando vengan, yo les muestro todo, todo, y les muestro todo lo que he hecho, y no les voy a acordar. Eso es lo que yo quiero. ¿Te sientes olvidado por San Javier? Es que no es San Javier, es Chile, y es el mundo. El problema más grande está en el mundo, en el humano. Lo mismo que pasa en San Javier pasa en Talca. Tú podías entender que hice una obra gigante, que era una simbología tremenda para la plaza de Talca, y a dos meses me la quemaron. La misma que pasó aquí en San Javier, me hicieron tirar la escultura del hombre de la viña. Fui a exponer, invitado para la Universidad de Concepción, hacer una exposición, invitado por la Universidad de Concepción. Chillán iba representando a Talca. Hicimos mis obras allá y me hicieron tirar. Entonces no estamos hablando del problema de San Javier, ese es el problema del humano. ¿Cómo nos hacemos daño nosotros mismos? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ayer? A ver, chiquillos, hay gente muy linda. Aquí en San Javier también hay gente linda. Hay gente muy mala también. Pero eso se pasa en todo, en todo el mundo. El otro día vinieron más o menos, como 15 días atrás, di una conferencia para Estados Unidos. Llegaron desde Estados Unidos, de diferentes universidades. Dime conferencia acá en Iridlo. Y la pregunta siempre fue la misma. ¿Ese problema que tenemos aquí, lo tenemos también allá? El hombre. Es el hombre. ¿Quién puede entender de dónde surge nosotros, nosotros los humanos? ¿Y por qué no vamos a tener la respuesta para nosotros mismos entender? ¿Qué es lo que tú tienes que entender? No tienes que aprender. Y entender. Y tú vas a estar en ti para encontrar lo que pasa contigo mismo. ¿Qué es lo que yo digo a San Javier? Invito a San Javier y te lo digo directamente. Yo quiero que nos juntemos en San Javier para recuperar. Se hizo una obra simbólica para San Javier. Que me la escondieron y me dijeron, tira tantas veces. Oye, lo que estoy diciendo es, ¿saben qué? Cuando hice ese homenaje que hicimos nosotros aquí en San Javier, vino tanto artista lindo de aquí a San Javier. Vinieron actores, actores, de Nidilo Campesino Bruto como yo. Hicieron una obra de teatro espectacular. Vino un niño a danzar, y danzó. Otro que una niñita de cuatro años le bailó al obrero. Si nosotros los humanos todos somos maravillosos nosotros mismos cuando estamos conectados. Pero están desconectados. Yo lo que te estoy pidiendo a ti y a todo San Javier, también se lo he dicho en Talca. Fui a una conferencia aquí en Santiago. También dije lo mismo. Juntémonos, conectemos, para cada uno viene a hacer algo. Yo vine, soy un campesino bruto, bruto. A esto es lo que yo vine. Tengo 65 años de experiencia que hice. Hice yo, lo hice y lo muestro. ¿Qué hacen los otros? Preguntas que tendrían que responder los otros. Oye, Alejandro, en torno a tu campo, a tu taller, a lo que has construido últimamente, me tengo que escuchar, en más de alguna oportunidad, que se está formando una especie de, yo sé que te va a molestar, ¿ah? O sea, una especie de santuario, de lugar, de reflexión, un ambiente espiritual. Me lo han dicho mucha gente que ha andado por ahí, que ha llegado. ¿Y a ti eso te molesta un poco que se esté convirtiendo como en algo esotérico ese terreno? O sea, yo estoy entendiendo que de alguna manera emana algún tipo de energía que a la gente le impacta mucho. Me han contado que hay gente que ha estado en tus salones y se ha puesto a llorar, sin haber motivo alguno. ¿Te molesta eso? ¿Te gusta? ¿Cómo lo sientes? O simplemente lo que la naturaleza y Dios está ordenando. Yo creo que la respuesta mía es muy simple. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero entiendo mucho. Cuando yo te hablo de mis campos, desde niño viví en estos cerros. Toda mi vida estando en estos cerros. Y me encontré siempre que si tú vas al campo libre y te encuentras con la tierra y los árboles, tú sientes algo, porque tú eres un humano y dentro del humano está la energía. Tú encontraste, pasate a mi cerro. Yo te voy a invitar un día. Oye, tú vas al cerro y, mira, vas a entrar a mi cerro. Yo no te voy a decir ni a hacer nada. Tú entraste, caminaste por aquí. Yo tengo las tres propiedades que tengo ahí. Dentro de todas esas propiedades te vas a dar una vuelta. Yo no te voy a decir absolutamente nada. Y cuando nos encontremos tú, yo voy a decir, oye, ¿qué sentiste con todo esto que pasa aquí? Cuéntame ahora. Yo te pregunto a ti ahora. Que tú me digas, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué te pasó? Cuéntame tú a mí. Tú llegaste a mí y encontraste esto. Y tú cuéntame a mí. Cuando tú llegas, por ejemplo, el otro día andaba a un grupo de cinco años, un nonito de cinco años, me decían, Alejandro, muchas gracias, Señor. Y me lo dejo llorando, niñito. Muchas gracias, Señor, por lo que sentí aquí. Le dije, niñito, lo van a hacer. Le dije, pero si yo no te dije nada. Y el niño, oye, tomaba la tierra, tomaba los árboles y tomaba las obras. Lo que ahí pasa, hay una energía tan potente. Tómalo, que yo le explico a la gente. El globo terráqueo. Tenemos el globo terráqueo. Tierra, agua. La tierra, ¿qué es la tierra? ¿Quién entiende lo que es la tierra? Y cómo es la conformación de todo esto. Y cuando tú te das cuenta de que dentro mismo cerro, caminando a tu apata, te vas a encontrar que sentiste algo lindo en tu cuerpo. Tú sentiste en tu cuerpo algo. Bueno, Alejandro, hace pocos días se celebró el día de la Pachamama, los 21 de agosto. En definitiva, tal vez, eso es lo que nos está faltando. Reconectarnos con la tierra. Será ese nuestro gran pecado, nuestro gran error como sociedad, que nos lleva a estar tan crispados como estamos hoy en día. Lo que le falta al humano es que el humano esté en él. La mierda que me da, con rabia grande, que esté tanto ocupado de saber y tener. Cuando tú te das cuenta, conectas con la tierra. Y ahí está el sentir. Tú estás ahí. Tú no tienes que estar allá. Tú vienes a estar. Y cuando estás en ti, lo siento, te dispone a estar allá. Y cuando entregaste allá, vas a recibir de los otros. Eso es lo que nos falta aquí en Chile y en el mundo. Que conecten, que conecten a ustedes mismos. Mira, el otro día en el cerro cuando entran y dicen, señor, entramos al salón, sentí una sensación tan linda. Y me preguntan quién es, no tengo idea. Yo no sé nada, no sé nada, entiendo. Y que los niños me dicen, don Alejandro, yo vine para acá y sentí una energía tan fuerte. Y yo dije, mira, la conformación del globo, hay una masa. Todos los elementos que existen. Y entre ellos también está la energía de lo que es todo lo que está la tierra, la piedra. Cuando tú encuentras, y te encuentras con eso, que entregas piedra, y te encuentraste ahí, y sentiste una sensación tan fuerte, entonces, ¿qué es lo que es esto? Parte del cerro, el cuarzo. Es mi cerro. Hay cuarzos de diferentes tipos de tonalidades. Y cuando me dicen, pero ¿qué es el cuarzo? Pero es un elemento que está en la parte natural, que él lo entiende, no importa que él lo entienda, que tú lo veas. Y en el cuarzo, fíjate que, el otro día entregué yo un cuarzo cristalizado. Encontré tres bloques cristalizados en mi cerro. Y eso hace que la gente se enganche. Yo no puedo explicarle a la gente lo que es. Solamente hay que sentirlo. Hay gente que ha llegado, tanta gente, a pedirme de que cuando hayan venido con muchos problemas que han tenido, depresiones que se han dado, dicen que ni vivir no encuentran cosas. Y a lo mejor es así, pero yo no soy el que lo hace. Digo, por favor, perdón Alejandro. ¿Y cuánta gente me dice, Alejandro, cuánto le vamos a pagar por todo lo que usted dice? Si yo le estoy entregando mi espacio, no le voy a cobrar. Es una realidad. Vayan a vivir y se encuentran con que ahí hay una energía súper fuerte. Fuerte, fuerte. Alejandro, me contabas que fuiste un niño un tanto rebelde como estudiante, que no te arrancabas de clases, que no te podían tener en una sala de clases. Que terminaste siendo estudiante libre. Sí, no estudié nada. No estudiaste nada. Sin embargo, las universidades hoy día te piden que des clases. Sí. Y te ando una mirada para atrás a tu propia vida. ¿Estás conforme con lo que has logrado ser? Lo que a mí me alegra y agradezco mucho, mucho. Yo vine a la tierra y a mí me hicieron. Yo no me hice. Yo vine a esto. Yo no sé nada. Yo vine a esto. Lo digo siempre. Yo no sé nada. Pero voy a mostrar lo que yo he hecho. Yo vine a esta tierra a hacer esto. A vivir de esta manera. Pasaba días, días y días, solo, solo en mis campos. Pasaba, por ejemplo, en el río Purapel. Pasaba días enteros metido en la arena y construyendo pueblos. Yo hacía pueblos, asentamientos, que yo los hacía. Yo lo hice teniendo cinco años. Construyendo, construir y construir. ¿Sabes construcciones cuántas tengo yo ahora? Y cuando vine, por ejemplo, vine a través de Alemania para que yo hiciera clase. Para el manejo total de lo que son las arcillas. Ya, pues. Es que yo no, a mí no me lo enseñaron. Yo entendí que esto era necesario. Y la pregunta que yo te hago, sabiendo las construcciones que yo tengo. Y tú, tú, ¿por qué no conversar un día con un sorsal? Y pregúntale al sorsal, ¿cómo te hizo el nido? Dime tú, ¿eres capaz? Yo se lo dije en una oportunidad en la Universidad de Alemania. Dije, oye, ¿por qué no ven a reproducir lo que hizo un grupo de sorsales? Un pajarito que lo maneja solamente con arcilla y pájaro. Lo hizo un pájaro. Hizo su nido, que es lo más genio que yo puedo ver. ¿Y por qué tienen que hacerle los pájaros y no nosotros los humanos, no? Buena pregunta. Alejandro, dentro de lo que es el arte, el conocimiento, tú ya tienes una idea. Estás con tus salones donde se dictan charlas, donde llegan universidades. Estás en este nuevo proyecto, un anfiteatro. Pero, ¿necesitas ayuda o quieres hacerlo solo? ¿Cómo quieres que esto funcione? ¿Te gustaría recibir, por ejemplo, no sé, a nivel estatal, municipal, no sé, alguna autoridad que dijera, ¿vos, Alejandro, aquí viene, trata para hacer esto? O si tú lo rechazarías. ¿Y qué te gustaría dejar cuando ya no estés acá? Te tengo dos preguntas, pues, ah. Bien, la pregunta que tú me hiciste ahora te la voy a hacer al revés. Mira, vino un día un grupo de un empresario, grande, 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 y me dice, Alejandro, tú eres dueño de este campo, tus salones, tus obras, y toda tu enseñanza sobre la filosofía. Y me pregunté, ¿y qué vas a hacer con esto ahora? Oye, le dije, hace dos años atrás yo estaba muerto, tuve un accidente vascular, estaba muerto, y me recuperé, y me recuperé ahora. La pregunta mía es ahora, cuando me dice esta persona, Alejandro, ¿qué va a pasar con tus propiedades y con tus obras? ¿De qué va a ser esto? Bueno, entonces le dije, no sé qué voy a hacer. Mis obras, mis campos, todo lo que he entregado con mis obras de arte, que son tantas, tantas. Y la pena es, ¿las vendo? ¿A quién? Vino Carlos Cardúen. Llegó en helicóptero, en el cerro, poco tiempo atrás. Vino, entra a mi salón, me dice Alejandro, esta obra yo te la quiero llevar. La quiero llevar. Y me ofreció mucha, mucha, mucha plata. Y la pregunta mía es, sacarlo. ¿A quién se la voy a entregar? ¿Por qué tengo que venderlo? Si esto es para qué, es para la vida, y es del espacio. ¿Y a quién se lo entrego? Le digo yo, ¿sabes los salones que yo tengo? ¿A quién se lo regalo? ¿O a quién se lo vendo? ¿Quién me lo administra? Si nadie ha sido capaz de apoyarme, de ayudarme, ahora me preguntan, ¿y qué haces con esto ahora entonces? ¿Tú crees que yo tengo cuatro hijos? Creo que es necesario entender que mis hijos reciban esto. Pero eso lo hice yo. No para mis hijos, lo entregué para la vida, para los que están aquí. Y me preguntan que yo te digo, si nunca me han regalado un peso, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Y ahora que tengo todo esto, ¿qué hago? Se lo regalo a San Javier, se lo regalo a Talca, se lo regalo a lo que hizo Mario Irarra Zaval. También un gran artista y gran íntimo amigo mío. Tuvo que ir a entregar sus obras a Valdivia. No pudo entregarlo a Santiago. Y me decía, oye, weón, me decía, ¿qué hago con todas mis obras? Cuando llegan otros artistas que tuvieron que entregar eso a la municipalidad, o sea, vino a entregarlo a la Universidad de Talca. ¿Por qué los artistas tenemos que buscar a quién le entregamos lo que nosotros hicimos? Y mi pregunta es lo que yo te hago a San Javier. Cuando vengan bien, bien, y va, y va, y va, gente a mi cerro. Los recibo, los recibo, los recibo. Y me dicen, don Alejandro, y cuando usted muera, si estuve muerto. Yo estuve en Santiago muerto. Estuve muerto. Y de la noche a la mañana volví de nuevo a esto. Entonces, bueno, y si ya, ¿qué hago con esto? Te dieron un segundo tiempo. O una yapa. Y la pregunta mía sigue siendo la mía. Oye, ¿por qué no nos ordenamos nosotros los humanos para hacer qué es lo que estamos que hacer? Sí, te pregunto. Gran, gran, grandes empresarios, amigos míos, que son multimillonarios, y saben que van a tener que morir en unos días más. Y les pregunto yo, ¿y toda esa plata qué le voy a hacer? A ellos yo les pregunto lo mismo. Juan, eh, Wilbao, un gran personaje amigo mío de Kessler. Multimultimillonarios, de los grandes, grandes, grandes de Chile. Y dije, bueno, ¿y qué haces con todo esto? Y a mi hijo. ¿Y tu hijo lo reciben? ¿Querén recibirlo? ¿De qué le sirve a ellos eso? ¿A dónde está la respuesta? Como dijeron por ahí, la respuesta está en el aire, amigo mío. Siempre. Alejandro Cáceres, Alejandro de Mirivilo, artista, filósofo, ingeniero, arquitecto, hombre. Campesino. Campesino. Yo siempre me presento, cada vez que presento. Y yo soy un campesino, un bruto. A eso vine. Ojalá tuviéramos más brutos como usted, pues, amigo. Sí. Nos hace falta en este mundo. Alejandro, gracias por haber compartido con nosotros un café. Haber nos dado la oportunidad de conocerte un poquito más. Como dije en un principio, este café, de seguro, se nos iba a hacer corto. Pero, son los tiempos que nos dan. Y nosotros solamente queremos agradecerte la gentileza de haber viajado de Mirivilo para acá, haber aceptado esta invitación. También darles las gracias a Trou, Café de Restaurante, en la Tour 2526, por atendernos cada semana, ofrecernos una mesa, un espacio y un café para compartir, para conversar con la gente de nuestra zona, de nuestra tierra, para hablar un poquito de quiénes somos, lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. En otro Café Con, si Dios quiere, la próxima semana. Hoy día, fue un gratísimo placer conversar ya con un viejo conocido. Discúlpame la patudez de tratarte de amigos, pero, a quien conozco ya hace bastante rato, Alejandro Locáceres, Alejandro de Mirivilo. Con ustedes, espero que la próxima semana.